Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen. Seguiremos adelante, todos juntos, hasta y seguiremos. Con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!